Esta es la comia mangelitera La toca y la canta Miguelito Esta es la comia mangelitera La toca y la canta Miguelito Esta es la que baila Luis Corena Hombre en la plaza de mangelito Esta es la que baila Luis Corena Hombre en la plaza de mangelito Darío Becar el sabor de cumbia En Argentina Darío Becar el sabor de cumbia En Argentina Esta cumbia es buena para bailarla Tu que llora toco en acordeón Esta cumbia es buena para bailarla Tu que llora toco en acordeón Bailan las muchachas heretianas En el reinado del algodón Bailan las muchachas heretianas En el reinado del algodón Darío Becar el sabor de cumbia En Argentina Estás oyendo Emiro Barquín En Cereté Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.